Yo soy Laurí Y mi cama suena 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 Y bueno chicos ya nos ha respondido No ha puesto Osea la he puesto Aquí dejaré la cosa Oye Luz, ¿sí? Estaba en TikTok Voy a poner que tengo Vuestro Hola Lo importante es Decirte Uy, qué nervios De todas formas ya lo están poniendo para ti Aquí está dentro de la semana ¿El qué es? ¿El qué es? Tío, me están asustando Le voy a poner Es que... Como tipo así, suspensa Así como, ha pasado algo fuerte Pero todavía no se le da ¿Esto era todo? ¿Esto era la conversación ahí? Me pone ¿El qué? Le voy a poner bueno Es que... Le voy a poner bueno Es que mi... Es que mi... ¿Mi qué? A ver qué le pongo ¡Tú qué? ¡Tú qué! Por aquí está la palabra Es que Luz Es que lo que pasa que... Que mira Es que... ¡Ah! Voy a hacer como si mi hermano Me quita el móvil, ¿vale? ¿Esto es lo que pasa que... Que mira Es que... Es que... Es que... ¿Esto es lo que pasa que... Que mira Es que... Me pone... Es que... ¿Y qué es ese grito? Es que no te lo puedo decir Es algo... Muy... Personal Personal ¿Y para qué me dices? Ahora no lo he dicho ¿Para qué dices? Ahora no lo he dicho Tío, lo voy a borrar ese porque... En serio, fatal Vale ¡Muesto amigo! ¡Tú! 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 Modo ON Modo de interpretación ON Se la va a comer con patatas Con la... Con la que se porra Con la que se porra Este... Buu' Ay, me love Tu se le está criendo No, 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 no... La greparea o... Cuciar, cuciar 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 Este foarte... ¿Qué le pasó? Yo le fui a ese perro no sé cuánto se me... ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ay... Mira... ¿Qué le da cosa? ¿Por qué? A ver, le voy a decir que se murió de cáncer algo más creíble que hombre de cáncer no sé si los perros tienen cáncer Yo de cosas de perros ni entiendo Se ha muerto de un infarto ¿Listo? De un infarto comiendo comiendo croquetas Voy a poner de un infarto comiendo croquetas Tío, esto es buenísimo A lo mejor no se lo creo esta parte, pero... Yo me estoy mirando de la risa, de verdad ¿Qué está escuchando? Nooo... Nooo... Se atragantó y luego le entró un infarto. ¿Qué pasa? Encima me baja la moral. En serio. Ay, me muero. Ahí está. Os lo dejaré por aquí. Esta broma es buenísima, chicos. Voy a hacer más bromas y me lo pedí. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Ahora está poniendo emoticón. Bueno, ¿qué? Ya te lo he contado, mija. ¿Qué más que ella? ¿Seguimos hablando o qué hacemos? La actriz number one. Premio Nobel. Balón de oro, globo de oro. Ya sabía que me hace para llamarme. Ojo, una película. Perfecta. Y el anuncio de Pan Pen. De frutos. Bueno, de frutos. De el video de lo real. El de si usted me gana. Me lo haces a mí, ¿eh? Me pone no me lo puedo creer. No. Pero te tengo que decir otra cosa. Se pone el que, el que, el que, el que, el que, el que. No, se pone el que, el que, el que, el que. Por aquí estará, ¿vale? Y así llora. Tío, tío. Esto es súper fuerte. Ya está llorando. Tío. 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 Me pone no me hagan lo mismo. Me pone si no de mi relación. Por aquí estará. Que es una broma. Saluda a todos mis suscriptores, por favor. Que están aquí viendo todos hace un rito. Venga, saluda, por favor. Que es una broma. Saluda a todos mis suscriptores, por favor. Que están aquí viendo todos hace un rito. Venga, saluda, por favor. Saluda a todos mis suscriptores, por favor. El puricio me sale de tu traje. Lo trago pandecito pa' que le den otra. Escriptores de la Lauri. Os voy a dejar por aquí mi TikTok. Y aquí os dejo una foto. Es su foto de perfil. Y aquí os dejo una foto. Es su foto de perfil. Por tu curva. Ay, me siento mal. Me da pena. Aquí se ha dado. Estoy llorando y todo. Mirad. Hasta ahora sí. La broma de Oro. Espero que os haya gustado. Darle like. Y estoy pensando en hacer una colaboración. Con. Con. Bueno. Si os digo el nombre. Espero. Y bueno, chicos. Estoy pensando, como ya os decía. Hacer una colaboración. Con. Pauliat. Ir al canal. Porque. Vamos a hacer un video de Navidad. O dos partes. No lo sé. Entonces, dejadnos un video de Navidad, por favor. Si queréis que hagamos una colaboración. Y vetadle. O sea. A que os voy a dejar. Si puedo. La imagen de su. Esta es la foto de perfil de su canal. Eso. Adiós. Adiós.